salió a cumplir 91 años hijo mensaje bonito a la gente tuya ya que está luchando por tu país bueno mano primeramente es que que sigan luchando mano porque realmente aunque nosotros que estamos aquí fuera del país bien señores y señores hola que tal de hablar todos ustedes es redoblando de aquí de la república dominicana venezuela estamos contigo venezuela te amo amo los venezolanos antes de empezar señores y señores con este contenido escuchen lo que una señora de 91 años dice defendiendo su patria defendiendo a los venezolanos escuchen esto señores y señores a continuación vieron a esas señores a venezolana 91 años de edad luchando peleando por la libertad de los venezolanos aquí en república dominicana también estoy viendo algunas personas que se hacen llamar influencer influencer no son los momentos o sea no es el momento adecuado para estar subiendo vídeos falsos llorando cuánta lástima le tiene a venezuela y más mira voy a mencionar nombre el mister black tu influencia tu cosa déjala en la república dominicana que estamos en venezuela no estamos en manada señores y señores en unos cuantos minutos me voy para la calle ahí en el malecón quiero dialogar con algunos dominicanos y a ver si encuentro un venezolano que me dé su opinión de lo que está pasando en su país porque yo entiendo y creo que hay una dictadura muy fuerte en venezuela venezuela también quiero que sepa que tienes el apoyo de la república dominicana nosotros los dominicanos te amamos eres bienvenido o ustedes mejor dicho los chamos son bienvenidos aquí a república dominicana aquí en república dominicana no he visto ni siquiera el primero el segundo el tercer percance que nosotros hemos tenido con los venezolanos vienen a trabajar le voy a dar un ejemplo miren a jessica perreira miren a carly la queen miren a arlene son mujeres que han venido a este país a aportar a trabajar pero muchos muchos dominicanos hemos tratado de hacerle bullying y es porque lo he visto en las redes no estoy hablando de todos los dominicanos sino de esto no puedo decir malas palabras en mi canal de youtube que han querido hacer bullying yo quiero que ustedes sepan que yo trabajo en un crucero y que mis redes sociales yo la utilizo para subir cosas positivas miren esa señora de 91 años donde ella misma lo dice que está peleando por su país por su patria por los niños 91 años de edad es muy fácil decirle a los venezolanos vayan a la calle a pelear que esos son sus problemas no es así venezuela república dominicana está contigo y hay muchos países está eeuu está argentina no culpen a los colombianos porque su presidente haya dicho que no está presente para apoyarlo a ustedes recuerdan recuerden que ese presidente no representa a todos los colombianos es representa una nación entiende y la nación está conformada por colombianos así que señores y señores sin más y menos me voy para la calle vámonos para el malecón a preguntar a unas cuantas personas a ver que ellos piensan de lo que está sucediendo allá en nuestro país amado y querido venezuela yo soy r de orlando ya ustedes saben aunque lo que mi gente r de orlando salí a la calle te sacan me gusta hablar con la gente de los delivery papá mándame un mensaje bonito a la gente de venezuela que yo lo estoy apoyando a ellos habla duro como un hombre mandamos mensaje a la gente venezuela claro que estamos apoyando aunque sea de lejos pero lo apoyamos que todo salga bien que si va a salir que nada salga de fuera de lo normal en verdad mi rey tú como dominicano y trabajador que eres que para en esta área te cambian los venezolanos a ti claro mucho yo para mí en verdad pero fluye manito una opinión tuya o que tú te aclaro dame tu opinión imagina que puedo decirte yo es que todos somos humanos manito y ellos igual que otras personas puede fluir ellos fluyen igual que cualquiera tú como dominicano si eso estuviera pasando aquí en república dominicana que tú hubiese hecho bueno manito trancame trancate porque eres gallina tú eres pendejo como gallina a que estén matando igual que están matando ella o sea que ellos no tienen derecho a defender su patria claro tienen derecho bueno pues ya ustedes saben señores esa es la opinión del delivery que fue r de orlando mi gente sigo en la avenida españa este muchacho como que no fluyó mucho manito mándame un mensaje bonito a la gente de venezuela lo que tú piensas tu opinión fluye lo que yo pienso que hay que tratar de sacar a ese hombre de la buena mala sacarlo por una dictadura que lleva ahí una la dictadura y venezolanos están pasando el pila trabajo ahora mismo aquí si eso hubiese está pasando si eso hubiese está pasando en república dominicana que tú hubiese hecho no muchas veces ven a todos los tirados a la calle o por otro y yo lo matamos lo mataron tú crees que el dominicano honestamente tú crees que el dominicano es más valiente que el venezolano porque tú lo saben una oye el dominicano fluye de una vez el dominicano no te importa pasar a mi trabajo tú crees que los venezolanos están pasando mucha hambre pila trabajo están pasando ellos mi jefe tú no lo sabes saqué este trabajo por otro que yo aquí que tú opinas de la oe la onu que ellos tienen que tomar decisiones para poder apoyar el pueblo mientras la milicia ya lo está matando no y ahora mismo lo que tienen que tratar de buscar la manera como sacarlo porque ahora mismo las milicias están quitando la ropa ya ahora mismo allá afuera ya están quitando la ropa ellos apoyando apoyando a su pueblo pero ese no es el ejército eso son los policías los bomberos pero prácticamente vienen haciendo lo mismo porque la misma red de policías el título mismo prácticamente contra las mismas redes bueno señores y señores yo espero que a todos ustedes les haya gustado el contenido mire también tengo un vídeo aquí de maría corina mire lo que dice ella miren oigan esto oigan oigan esto vamos a ver en la pantalla el piso me empezó a caer a patadas y yo veía a los hombres diputados del chavismo viendo esto y me voy un momento veo a cabello se está riendo diputada machado con todo respeto me ha dicho que me prepare para entregarle la banda yo le digo bueno suerte le deseo suerte es democracia pues usaron de magnicidio dice ave no estás nueva este y yo le dije a maduro en su cara ven para acá déjame decirte una cosa yo no te quiero muerto yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia señores creo que esa mujer viene luchando desde mucho tiempo atrás esa señora es una luchadora tiene que cuidar a maría corina yo espero que ya no le pase nada espero que nunca le pase nada así yo soy una persona que tengo fe y creo en dios pero voy a ser honesto con ustedes si dios de verdad existe que cuide esa mujer que está luchando por su patria por los venezolanos tiene muchos años yo nunca o sea en el tiempo del chavismo nunca evito un funcionario que se le pare así a un dictador así que yo soy red de orlando cuiden a maría corina espero que este mensaje llegue al hogar de muchos ustedes compártanlo mi bella república dominicana apoyo a venezuela de república dominicana estamos apoyando gracias a dios que me encontré con un chamo chicha venezuela ahora le enseño el motor manito desde aquí en república dominicana manda los mensajes bonitos a la gente tuya ya que está luchando por tu país bueno mano primeramente que que sigan luchando mano porque realmente aunque nosotros que estamos aquí fuera del país ahora estamos sufriendo demasiado pues porque realmente no podemos ir para allá no podemos hacer nada estamos con los manos cruzadas y eso es un dolor inmenso que realmente sólo nosotros lo podemos entender pues y realmente yo quisiera cerrar los ojos ahora mismo humano y encontrarme ya pues peleando y a ver si podemos ser libres mano porque esa esa dictadura no ha apartado de nuestra familia mano hemos sufrido demasiado mano y realmente lo que quisiéramos nosotros mismos ahora es que nos encontremos todo como antes podamos abrazarnos reunirnos a hacer una sopa demasiado fuerte mano y bueno mano que sigan luchando pues que yo tengo la fe y le pido primeramente a dios que que nos puedas ayudar y nos pueda liberar de esa dictadura pues tú crees que los estados unidos van a intervenir en venezuela bueno mano realmente por lo que yo veo mano nosotros realmente estamos peleando solo estamos peleando solo y realmente el mundo realmente no quiere entender que con los votos de nosotros entonces no valen nosotros nosotros estamos peleando solo porque si nosotros los votos de nosotros no vale entonces que somos personas de buen corazón y todo el mundo lo sabe que realmente somos de buena de buen corazón pues y ellos saben que están tan fracasados que ellos perdieron y todo el tiempo le siguen dando una vuelta dándole vuelta vuelta y vuelta sabiendo la verdad pero maduro dijo que ellos ganaron aquí en república dominicana que la voz que las votaciones de ellos vinieron fuera de república americana ahora totalmente falso es humano bueno mano mira yo te aclaro que ahora mismo convocamos a todos los venezolanos que vemos aquí en dominicana y nos reunimos todos a ver si es verdad pues y hacemos una una reunión masiva aquí en dominicana para ver si es verdad lo que dice él porque realmente por las redes se pueden ver muchas vainas pero la verdad es una sola mano y que tú opinas del apoyo los dominicanos los dominicanos aquí le han dado apoyo a ustedes bueno de eso no me no me quejo mano desde que desde que yo pise dominicana mano y yo veniera por tres meses por tres meses venir mira ya yo tengo ya siete años aquí mano y realmente no me arrepiento de nada mano mira yo siento dominicana como que es el segundo país mío pues si se arreglan las cosas en venezuela tú regresarías bueno no te quedaría en república dominicana estoy entre la espada de la pared mano y me gusta república dominicana realmente me gusta porque realmente en estos siete años yo he hecho una vida de aquí pues y tengo mi esposa y realmente dominicana también y ya estamos divididos pues ya yo iría para allá me compartiría un año para yo y un año para acá pues no pero yo de verdad espero en dios que las cosas se arreglan en venezuela porque yo tengo muchos venezolanos que son muy buenos amigos míos veo que el presidente de colombia le dio la le dio las espaldas a ustedes ahora sí eso fue el dolor más grande mano siendo nuestros hermanos prácticamente porque vivimos ahí mismo pero recuerda que colombia no es petro petro es el presidente no creo que los colombianos tengan la culpa de eso no realmente eso no digo yo no lo digo no lo estoy diciendo porque eso es eso es el mismo pues que realmente yo te digo mano ahora mismo son amenazas por todos lados porque realmente se voltean ellos tienen una fuerza masiva y que realmente es imposible para ellos pues que se puedan penetrar a ellos porque realmente nosotros tenemos que unirnos entre todos el pueblo está muy unido eso sí y tenemos que seguir hasta el final mano como dijo maria corina hasta el final porque si llegamos hasta la mitad no hacemos nada y seguimos lo mismo entonces en el en el año en el en el periodo anterior pasó lo mismo que han muerto muchas personas que son venezolanos ahora porque porque quieren una una libertad y como quiera mira ahora mira toda la cantidad de personas que han muerto y yo creo que el comando sur de el comando sur va entre todos ustedes tienen a favor argentina tienen a perú tienen el salvador tienen a los estados unidos porque los estados unidos incluso maduro lo dijo que que está haciendo está perdiendo la paciencia necesita ver esas actas estamos siendo lo que quiere ayudar pero que tú opinas del presidente rusia putin es hijo de coño bueno mano te digo la verdad yo que sé si yo soy militar de ella también yo serví en el servicio y y de verdad me siento un poco decepcionado de eso porque porque yo he visto todo eso de adentro pues desde adentro que ellos lo que están pendientes de armarse pero para para el mismo pueblo entonces no le veo la lógica pues porque realmente si nosotros no tenemos que armar como venezolanos es para alguien que venga amenazarnos nosotros no contra el pueblo con nosotros mismos no se vale así mano entonces lo que están sufriendo son niños carajitos que van sufriendo que van creciendo desde ahorita marico y y ahora y lo viene matar lo matan lo tratan como unos perros ahorita mano pero veo en las redes que algunos militares se están poniendo a favor del pueblo ahora coño tienen sentido mano porque tú te digo la verdad en un vídeo yo vi un vídeo aquí que me mandó un panita y personal pues que no son nota viral que a un guardia de ellos mismos le dieron un tiro y los mime el mismo pueblo mano se arrodilló pan de pan de él y empezó a curarlo a taparle la herida realmente que eso lo veo lo veo yo inhumano pues yo creo que lo tengo ese vídeo una morenita no una morena una guardia si una guardia yo lo tengo yo lo tengo que le dan que le dan le dieron un perdigo y yo curando lo pues yo lo tengo yo lo tengo me entiende entonces nosotros no somos malos mano nosotros lo que queremos en libertad libertad para nuestro país para nuestra familia que nosotros podamos volver a volver todos allá a venezuela y reunirnos como antes mano ahora se está muriendo mi familia en la familia se está muriendo fuera entonces uno no puede ir para allá entonces me entiende que es demasiado doloroso mano y realmente yo espero que dios pueda darnos la victoria en ese en esa pelea bueno señores ya ustedes saben yo soy el rey de orlando de república dominicana apoyo amor y cariño para todos los venezolanos no como un estúpido que le dice mister black aquí en república dominicana que subió un vídeo de que llorando mister black te voy a mandarte pedacito a ti te odio no utilice momento como este para subir tus estupideces en las redes sociales trabaja yo soy el rey de orlando espero que estados unidos que es la madre y va a decir padre nosotros estados unidos la potencia a rusia que se quede para rusia que rusia está bombardeando ucrania y nadie se está metiendo ese conflicto que se quedó con su maldito problema pues ya si estados unidos quiere entrar a venezuela a poner control ya que su presidente su líder no pone el control que lo haga estados unidos para que no hagan más muertos pero lamentablemente venezuela fue lo que yo dije en mi último vídeo maduro es un títer y no es maduro el dictador lo dejo con esto yo soy el rey de orlando para i y y y